Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la vida da muchas vueltas y esto le pasó al islandés Aaron Johansson, quien por decantarse por la selección de los Estados Unidos se quedó sin la oportunidad de jugar en el mundial. El delantero decidió responder al llamado de Jorgen Klinsmann, quien este dirigía a Estados Unidos, asegurando que con el combinado americano tendría mayor oportunidad de llegar a una justa mundialista. En el número 4, el atacante español Edgar Méndez vivirá su primer clásico joven con cruz azul, pero sabe lo que este partido representa para ambas instituciones, por lo que hay que llevarse los tres puntos. El ibérico aseguró que no importa cómo se juegue, lo que realmente debe de hacer la máquina es quedarse con el resultado e imponerse al América. En el número 3, el técnico del West Ham, Sleven Billig, aseguró que pese a que no llevan un buen paso en la premier, Chicharito se encuentra feliz en el cuadro londinense. Billig declaró que alguien inventó rumores en los que se afirmaba que el mexicano no se encontraba contento de militar con los Hammers. En el número 2, el trabajo de Juan Carlos Osorio continúa generando polémica alrededor del mundo y ahora fue Sergio Concezao, técnico del Porto, quien se encargó de criticarlo. El portugués aseguró que es ridículo que se entregue un plan de trabajo personalizado a los jugadores que militan en Europa, debido a que estos llevan un entrenamiento específico en sus respectivos clubes. En el número 1, el América celebró 101 años desde su fundación y se encargó de revivir los buenos recuerdos del Clausura 2013, donde de la mano del Piojo Herrera se hicieron con el décimo primer título de su historia. Pese a esto, el timonel azul crema aseguró que no se puede vivir de esos recuerdos y que tendrán que trabajar para que estos vuelvan a hacerse frescos. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record.